¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Duotecnomundo Yo soy Jorge y hoy vamos a ver un top de aplicaciones que necesito que desinstaléis ya Esto viene a ser pues básicamente porque son aplicaciones o que fueron muy famosas en su día y a día de hoy no merecen la pena o porque son aplicaciones que simplemente se han ido a pique y punto Como te digo son aplicaciones famosas, es decir, no te voy a decir aplicaciones que obviamente no conocen ni Dios Esas no las instales, eso está claro, esas no merecen la pena No, estamos hablando de aplicaciones buenas, aplicaciones que hay que desinstalar una vez ya tienen cierta fama Así que nada, vamos a ver cuáles son La primera aplicación que vamos a ver es Clean Master Como ves, 500 millones de descargas y una nota de 4,7 O sea, no te estoy diciendo que desinstales una aplicación chorra, sino una aplicación muy famosa como esta Aquí seguramente a ti igual te gusta, no lo sé tío Pero es que en este caso a mí me parece que no tiene sentido, que no merece la pena 500 millones de descargas y una nota de 4,7 Vale, sí, tiene muy buena acogida y a la gente le gusta Pero ¿por qué te pido que la desinstales? Pues es básicamente porque hace todo lo contrario de lo que promete hacer Es decir, al principio pues se vende como una aplicación para optimizar tu móvil Para tal, es verdad que te limpia la caché Es verdad que te va a limpiar la memoria RAM Pero que tampoco es una cosa... O sea, vale, te va a hacer eso Pero a cambio de eso te va a intentar instalar mogollón de aplicaciones chorras Te va a meter una cantidad de publicidad bárbara en todos los momentos Y encima le han empezado a meter cosas, a añadir cosas, a añadir cosas Y al final tiene aquí, pues yo que sé, una sección de noticias ¿Para qué quieren una aplicación que me limpia el móvil una sección de noticias? Es que no tiene sentido Es que al final lo que te digo, es una aplicación que ha empezado aquí A chetarla de una manera inservible Y al final lo que tenemos es una aplicación que en segundo plano Me consume muchísima batería Y que como te digo, no me merece la pena tenerla instalada Con la siguiente aplicación vamos a estar tan de acuerdo Que es que no necesito casi ni explicártelo Es el navegador que tenía por defecto nuestro Android Esto tiene sentido, antiguamente cuando nuestro móvil pues digamos que no era tan potente como ahora Digamos que el nivel de los Android estaba mucho más bajo Y necesitábamos pues un navegador mucho más funcional Que simplemente tuviera lo básico, adelante, atrás Y todo ese tipo de cosas Entonces sí que cubría una necesidad de nuestro móvil Pero ¿qué pasó? Que luego pues obviamente empezaron a chetarlo Empezaron a meterle más cosas Que si pues de todo La verdad es que tampoco compite O sea, perfectamente podríamos tener un Firefox, un Opera Un, yo que sé, un Dolphin Y ese navegador va a ser mucho mejor que este sin duda O sea, pero a poco que busquemos Vamos a encontrar uno mejor seguro Ahora mismo podemos pinchar aquí Y que nos diga pues eso, búsquedas recomendadas y todo eso Pero como os digo, realmente le han metido demasiadas cosas Que no merece la pena para un navegador de este tipo Al final ¿qué ocurre? Que tenemos un navegador que nadie utiliza Y que lo mejor es que lo desinstales Si no pudieras desinstalarlo Lo que te recomiendo es que te vayas a los ajustes Y simplemente le des a desactivar o de inhabilitar O lo que tu móvil te permita Ya que habitualmente se puede hacer Y es seguramente uno de los mejores consejos que te puede dar con esta aplicación La siguiente aplicación que te pido que desinstales Es Quickpeak Una galería que como ves tiene 10 millones de descargas Y una nota de 4,6 En este caso te pido que desinstales esta galería O cualquier otra Básicamente porque Google Fotos funciona estupendamente bien Y te ofrece una copia de seguridad Ilimitada si lo guardas en una calidad estándar Y si encima lo guardas en una calidad alta Tendrías hasta creo que 15 GB o una cosa así Y en este caso esta aplicación te ofrece dos Y es su mejor funcionalidad Entonces, te digo, obviamente no te merece la pena Tener esta aplicación Cuando Google Fotos te lo va a hacer mucho mejor Y además tienes el editor y todo Es que no merece la pena Pero es que a partir de ahí encima esta aplicación Antes iba muy bien Luego se vendió a una empresa Que pues al final Obviamente que quería sacar beneficios Igual que en el caso de... Que veíamos antes de Clean Master Lo que tenemos es un mogollón de cosas Que al final no utilizamos Pues yo que sé Es que desde la nube que decíamos antes Momentos, temas para el móvil No me termina de convencer Porque le han metido demasiadas cosas Para que fuera sencilla y funcional Una aplicación tan básica como debería ser una galería Y al final lo que te digo Pierde el norte No es la aplicación que queremos Y encima mete mucha publicidad En casi todos los momentos Así que, como te digo No me merece la pena Estar viendo una imagen Y que me aparezca publicidad Cuando tenemos, como te digo Google Fotos La siguiente y última aplicación Que te pido que desinstales Es Explorador de Archivos Aquí sé que muchos Igual os gusta Igual utilizáis muchísimo Porque es una aplicación muy famosa Pero es que antes era Top Antes era el mejor explorador de archivos Que había sin duda en Android Me acuerdo al principio Que según te comprabas un móvil Android Si no te descargabas ES Explorador de Archivos No eras nadie Pero es que ahora mismo Esto ha cambiado Esta aplicación Han empezado a meterle más cosas Más cosas Otras aplicaciones Le han comido la tostada Por otro lado Y encima ha empezado a copiarles Otras de las funciones Que estas aplicaciones nos daban Y al final Como siempre Una otra aplicación Que ha perdido el norte Como veis 100 millones de descargas Y una nota de 4.5 Que no la salva Para ser una aplicación Como te digo Con demasiadas funcionalidades Que al final También se ha convertido En un poco clean master O sea podría limpiar mis archivos Tengo pues demasiadas cosas Para una sola aplicación Y que al final No me termina de convencer Es muy posible Que esta aplicación te guste Cuidado Entiendo que cualquiera De esas aplicaciones Que te traigo Te gusten Pero en este caso Yo te doy una recomendación Y es para esto Descárgate otro navegador De archivos Mucho más sencillos Eficientes Como los que te van a consumir Menos batería Menos RAM Y que encima Te van a hacer lo que buscas Que es que te mire tus archivos Y ya está Decir no que te ofrezca Mil cosas que no vas a necesitar Y que te esté encima Recomendando siempre aplicaciones Que no quieres descargarte En este caso Es otra de esas aplicaciones Que se vendió Era una aplicación muy buena Se vendió una empresa Diferente Y a partir de aquí Pues como veis Se ha ido al traste Y hasta aquí Este arriesgado vídeo De aplicaciones Que habría que desinstalar O no tener instaladas En cualquier caso En nuestro móvil Esto al final Es una opinión personal Y entiendo que Igual a ti Te encanta una de estas aplicaciones Para ti es algo Que utilizas todos los días Que va muy muy bien Y bueno tampoco quiero Decirte que mi opinión Es la que vale Al final esto es lo que yo opino Por las razones que te he dado Y si tu opinas Una cosa contraria Estaría encantado De escucharla Y leerla En los comentarios Por otra parte Si tienes alguna aplicación De este tipo Que no hay que tener instalada Que no te ha gustado nada Que tienes una mala experiencia También me gustaría Que me la dejaras en los comentarios Por mi parte No mucho más Espero que te haya gustado De ser así Por favor Déjanos un like Y suscríbete Si es que no lo has hecho ya Y sigue todas nuestras noticias En nuestra página Tutecnomundo.com Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego